La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Santa Cruz realizó 20 operativos del 1 al 6 de junio de 2018, en la cual se prendió a 19 personas. De las cuales hemos podido detectar, hemos podido apreciar 9 operativos de microtráfico, de las cuales se ha podido secuestrar 49.970 gramos de clorhidrato de cocaína, 383 gramos de cocaína base, un total de 50.353 gramos de cocaína, también se ha podido registrar 363.560 gramos de marihuana, se ha podido secuestrar 3 vehículos y ha prendido 19 personas bolivianas, y se ha podido afectar un total aproximado de 800 mil dólares americanos al narcotráfico.